Buenos días, bueno, en la segunda charla del día de hoy nos va a estar hablando Lucrecia, que es geóloga de YPF, egresada de la Universidad Nacional del Sur, de Doña Blanca, y así como antes Dominique nos contó sobre cómo observamos la Tierra desde el espacio, Lucrecia nos va a contar cómo hacemos para saber qué hay abajo de la superficie de la Tierra. Así que sin más preámbulos, Lucrecia, te doy la palabra. Bueno, buen día a todos. Como dijo Santiago, voy a estar hablándoles un poco de lo que es la geología del subsuelo. Un poco para introducir en el tema, cuando hablamos de subsuelo, los geólogos nos referimos a todo lo que está por debajo de la superficie de la Tierra, donde nosotros caminamos día a día, y que conforma el espacio inmediatamente posterior a lo que son las capas geológicas. Si pensamos en esto, para una persona normal, esta parte no es visible directamente, entonces no podemos verla directo y tenemos que valernos de un montón de información y de medios indirectos para interpretar qué hay debajo de la Tierra. La geología del subsuelo un poco engloba todo lo que es esa información que se dispone y el análisis de la misma que hacemos los geólogos o los geoscientistas para interpretar el subsuelo y así poder descubrir lo que son los recursos naturales esenciales para la vida de todos nosotros, ya que el agua que tomamos, salvo que sea de ríos, está en el subsuelo, y también lo que son los hidrocarburos, el gas y el petróleo, o los minerales que están presentes en lo cotidiano de toda nuestra vida. Yo trabajo en la industria petrolera en particular, y lo que hacemos en la industria es encargarnos de buscar ese petróleo y gas para abastecer el sistema energético del país, prácticamente el 80-90% del país se mueve a través de este tipo de recursos, lo cual hace fundamental la búsqueda y el trabajo del geólogo en la industria. Nosotros usamos toda la información que ya existe o adquirimos información nueva, donde no hay para hacer nuestras evaluaciones. Como pop-up, el geólogo estudia el subsuelo para buscar estos recursos naturales. La industria en sí se divide en tres grandes familias, o sea, se divide en dos en realidad, que es el upstream y el downstream, pero el geólogo tiene inferencia en lo que es el upstream, que se divide en exploración, desarrollo y producción, que va desde la búsqueda del petróleo y la incorporación de reservas, que es la exploración, el primer paso. Luego está el desarrollo, que se encarga de diseñar y ejecutar un programa para poder explotar y obtener del subsuelo esos recursos. Y lo que es la producción, que se encarga de la extracción y la puesta, digamos, para la entrega directa a lo que es ya el downstream, que implica todo lo que es la refinería y hasta la estación de servicio, que es lo que más se conoce. Ahora, nosotros cuando miramos el subsuelo, lo que tratamos de buscar son cuencas sedimentarias. Si vemos el mapa de la derecha, vemos el país, ¿no?, Argentina, y vemos en amarillo las cuencas que hoy en día son productivas, se denomina que una cuenca es productiva cuando está comprobado que hay hidrocarburo, tenemos la suerte de estar en un país en el que tenemos cinco cuencas productivas, ¿no?, desde norte a sur, y otro montón de cuencas que se consideran como no productivas porque todavía no está comprobada la existencia de hidrocarburo en las mismas. La importancia de las cuencas sedimentarias está en que nosotros, prácticamente el 90% de la humanidad vive en ellas, ¿no?, pero a la vez son zonas de cultivo, de ganadería, los recursos hídricos se concentran en ellas y a la vez todo lo que son las fuentes de energía fósil, como es el petróleo, el gas, el carbón, están en las cuencas sedimentarias. Si bien una cuenca sedimentaria, digamos, ocupa un porcentaje muy chiquito de lo que es la litósfera, ¿no?, ocupa prácticamente el 75% de lo que es el sector más superficial de la Tierra. Es un porcentaje muy chiquito, pero está, digamos, en todo el globo en general. ¿Cuál es la importancia de la cuenca sedimentaria? Es la porción del subsuelo que a nosotros nos interesa investigar. Y es sobre esa cuenca sedimentaria desde el macro, ¿no?, desde la porción más grande hacia lo más chico que hacemos todos nuestros estudios. Una vez que tenemos el entorno de la cuenca sedimentaria o identificada de la cuenca sedimentaria, lo que vamos a hacer adentro de la misma es tratar de encontrar un sistema petrolero. Un sistema petrolero, como es la definición del libro, es un sistema natural que engloba un volumen de roca generadora y todos los hidrocarburos relacionados, y que incluye todos los elementos geológicos y procesos que son esenciales para que la acumulación de hidrocarburos exista. En el sistema petrolero son un montón de elementos y procesos que tienen que darse al mismo tiempo y espacio para que nosotros encontremos una acumulación de hidrocarburos. Esto no es fácil y no es común en la naturaleza, ya que no hay petróleo en todos lados, ¿no? Sabemos que los lugares son contados y no todos los países tienen la suerte que tenemos nosotros de tener tanto hidrocarburos. En sí, el sistema petrolero tiene que tener una roca madre o una roca generadora, que es aquella roca donde se produce el hidrocarburos. Tiene que haber una roca reservorio, que es la roca que va a contener ese hidrocarburos en los poros, que son los pequeños agujeritos que hay entre los granos de roca. Tiene que haber una roca sello, que es la que va a formar un poco la cavidad donde se va a acumular ese hidrocarburos junto con lo que es la trampa. Tiene que haber lo que se denomina cobertura, que en realidad es todas las capas de sedimentos y de rocas por encima de esa roca generadora, que lo que van a hacer es darle calor y temperatura por la presión que ejerce, ¿no? Para que el hidrocarburo se forme. Tiene que haber temperatura para que eso pase. Y después una serie de procesos, que es lo que es la formación de la trampa, la cual está limitada por el sello. Tiene que estar el ciclo que denominamos generación, migración, acumulación, o sea, desde que la partícula de hidrocarburo se forma en la roca generadora hasta que llega a la trampa, todo ese ciclo que recorre, que a veces pueden ser varios kilómetros. Y lo que es la preservación, o sea, que una vez que el hidrocarburo está en la trampa, no se deteriore por algún proceso biológico o por ruptura de esa trampa y que se escape el hidrocarburo, ¿no? Y como dije, todo esto tiene que estar dado en un tiempo y espacio. La verdad, no es algo sencillo de que ocurra, ¿no? Y también identificar todos estos elementos y procesos tampoco lo es, ¿no? Los geólogos lo que hacemos es tomar toda la información existente del subsuelo para poder identificar cada una de estas partes del sistema petrolero y así poder encarar un proyecto o realizar un descubrimiento y posterior desarrollo del mismo. A la vez existen, ¿no? Lo que se denomina en sistemas petroleros convencionales, que es como el que mostré recién, ¿no? Donde tenemos una roca generadora, un reservorio, una trampa, todos los elementos tradicionales, digamos, como son los yacimientos que se están explotando desde hace 100 años en Argentina y que no necesitan en sí una tecnología especial para la extracción del mismo, no solo es perforar el pozo y en general se produce directamente el hidrocarburo. Y después hay toda una familia de sistemas petroleros que se denominan no convencionales. Hay un montón de nombres ahí en el listado, la mayoría en inglés, pero en general los no convencionales son aquellos que necesitan una tecnología complementaria para la producción. Seguramente muchos habrán escuchado hablar de vaca muerta o del shale gas, el shale oil. Vaca muerta es un no convencional, dependiendo de la zona en la que esté, es un shale oil, un shale gas, y lo que necesita para la extracción es lo que se conoce como fracturas hidráulicas, fracturas masivas en el idioma petrolero, ¿no? Para nosotros estudiar el subsuelo, identificar un sistema petrolero y todos sus elementos, necesitamos analizar la información que contamos, ¿no? La información que contamos, han habido, digamos, históricamente, muchos avances en la tecnología, ¿no? Y en general son métodos indirectos, cuando hacemos mediciones del subsuelo, pero en realidad no tenemos un dato concreto. Y métodos directos como son, por ejemplo, en los más comunes, las perforaciones de pozo. En los métodos indirectos tenemos métodos potenciales, sísmica, geoquímica de superficie, entre otros, ¿no? Voy a mostrarles un par. Y, bueno, y método directo de la perforación de pozo, donde en sí tomamos información directa de un punto en el subsuelo, ¿no? De la cuenca sedimentaria en el lugar que estemos. Bueno, los métodos potenciales son bastante indirectos, ¿no? Y bastante regionales, ¿no? Lo que se hacen es, por ejemplo, con magnetometría o gravimetría, que son mediciones que uno hace sobre el terreno, es tratar de identificar una anomalía regional, ¿no? O local, depende de la escala, positiva o negativa, que puede darnos el indicio de que existe en el subsuelo una cuenca sedimentaria. O sea, es bastante general la información que nos aporta un método potencial. Esto se hace en un inicio donde no se conoce nada del subsuelo. Y es el primer paso como para decir, bueno, yo puedo tener una cuenca sedimentaria, yo voy a ir a invertir tiempo y dinero, ¿no? En obtener información de más detalle. Esto necesita detalle y necesita más precisión, ¿no? Porque es solo un indicio de la existencia de la cuenca sedimentaria. Lo que seguiría, ¿no?, en la escala de toma de información, es lo que se conoce como información sísmica. La información sísmica que se toma del subsuelo, ayer Santiago mostró algo, un poquito, ¿no?, para los que participaron en las charlas, pero en sí se usan equipos donde se genera una vibración en el subsuelo, la cual es imperceptible para las personas, no tiene nada que ver con un terremoto, con un sismo, ¿no?, sino que se denomina sísmica porque habla de ondas sísmicas. Y lo que hacen estos camiones es vibrar en el subsuelo y cada vez que esa onda se traslade hacia el subsuelo, ¿no?, y cada vez que encuentre una diferencia de litología, porque sus velocidades van a ser diferentes por su composición, va a reflejar la onda de nuevo. Y lo que se hace es poner un montón de geófonos que se denominan, que son como micrófonos los que van a captar esas ondas, para medir los tiempos que tardan esas ondas y después luego por todo un reproceso se llega a generar una información sísmica que puede ser en dos dimensiones o en tres dimensiones, ¿no? Acá vemos un par de fotos, ¿no?, de cómo es el trabajo de campo cuando se registra. Tenemos, bueno, los camiones vibradores, ¿no?, que son los más comunes, o los vibros, y después los geófonos, que son estos micrófonos que les comentaba que son los que van a captar la onda cuando vuelva a la superficie una vez que se emitió del camión. También son usados en aquellos lugares de muy difícil acceso, explosivos, pero se tratan de evitar justamente porque es menos invasivo para el medio ambiente hacerlo con camiones, ¿no? Ahora, una vez que se registró y se procesó, se obtiene algo similar a lo que vemos en la imagen. En este caso es una sísmica 2D. 2D, porque es en dos dimensiones, es una línea sobre el terreno, es como un corte en el subsuelo, ¿no? Es como una feta que vamos a ver del mismo, ¿no?, que sería una línea de estas rojas. Cada rayita que vemos, ¿no?, nosotros le denominamos reflector, reflector sísmico, y lo interpretamos como un cambio litológico en el subsuelo. Esto que vemos no es en profundidad, sino que es en tiempo, porque es el tiempo que tardó la onda en ir y volver a la superficie y ser escuchada por el geófono. ¿Qué hacemos con esta información? La interpretamos. Nosotros podemos ver, digamos, analizando en detalle cada línea sísmica, mucha información del subsuelo. Esto sería, ¿no?, una interpretación donde vemos diferentes formaciones, litologías, elementos, ¿no?, como filones en subsuelos, fallas, y de acá hacemos toda nuestra interpretación para, digamos, avanzar en el estudio y lograr reunir todos los elementos del sistema petrolero. Ahora, la otra escala de sísmica es la sísmica 3D, que sería lo que está representado en la imagen con el recuadro verdecito, ¿no? Y acá ya no vemos un corte solo, una línea, sino que vemos todo un volumen de esta foto, digamos, del subsuelo, lo cual hace mucho más fácil nuestro trabajo porque nos pone, digamos, en un entendimiento mucho mejor del subsuelo y la identificación de los elementos es más fácil de realizar siempre y cuando el dato sea de calidad, ¿no? Pero, bueno, una vez que tenemos toda la sísmica, lo que hacemos es interpretarla. Acá muestro simplemente una imagen de cómo nosotros generamos superficies de cada uno de esos reflectores de interés que vemos y podemos identificar zonas altas, digamos, en el subsuelo, zonas más bajas y donde podemos llegar a encontrar nuestra trampa de hidrocarburos para poder seguir avanzando en la investigación. Ahora, una vez que tenemos la estructura del subsuelo, los reflectores identificados y los topes de los diferentes cambios litológicos que hay, hay que, digamos, averiguar qué hay en cada una de esas capas. Para eso lo que usamos es un montón de información existente que ya existe en las cuencas, ¿no? Que son todos aquellos pozos que ya fueron perforados históricamente que tenemos la suerte de tener mucha información del subsuelo, ¿no? Y esto es lo que habíamos visto en un principio como un método directo de observación del subsuelo, ya que a medida que uno perfora, ¿no? El pozo en un lugar dado va obteniendo pedacitos de roca de lo que va perforando y lo que va atravesando. Este trabajo de mucho detalle y muy importante lo realizan las cabinas de control geológico donde trabajan geólogos y técnicos en conjunto. El control geológico, ¿no? Que es uno de los datos que se toma durante la perforación del pozo es un método de información directo con el que contamos porque se van tomando muestras de roca de lo que se va atravesando en el subsuelo a medida que se perfora y se avanza en la perforación del pozo, ¿no? Esta información es muy importante y, como decía, es única y repetible porque pasa en ese momento como son las manifestaciones del pozo, el gas que se va generando, las mediciones, las manifestaciones de hidrocarburos que puede haber, nos aporta un montón de información de un punto en específico pero que después nosotros podemos trasladar hacia los laterales del mismo y se recolecta toda esa información y lo que hacen los geólogos de la cabina junto con los técnicos que están trabajando en ese momento es de todos los recortes de perforación que así se ven cuando van saliendo del pozo, ¿no? Armar una interpretación de lo que se va atravesando con litología, con rastros de petróleo, con manifestaciones de gas, con composición de gas y toda la información que sea relevante se captura en ese momento. Después, durante la perforación cuando se quiere tener más detalle que lo que es el control geológico que son estos pedacitos de roca que se van interpretando donde hay un nivel de mucho interés, ¿no? Por lo general lo que se hace es tomar lo que se denomina un testigo corona. Esto es, como ven acá un pedacito del mismo, ¿no? Se perfora un tubo de roca que se recupera completo, ¿no? Se saca del pozo adentro de estos caños que vemos acá y esto se puede analizar en detalle en el laboratorio, ¿no? Y ver la roca en el subsuelo y no ya un pedacito chiquito, ¿no? Sino todo un trozo de roca. A ver, la misma se pueden hacer un montón de estudios de laboratorio para obtener diferentes propiedades de la misma, ¿no? Porosidad, saturación. hoy en día se usa la geomecánica mucho para el desarrollo de, más que nada, los no convencionales y se puede obtener un montón de información de las mismas y es lo más parecido que vamos a ver del subsuelo. Después, lo otro que se hace durante la perforación es perfilar los pozos. Son registros eléctricos, mediciones muy básicas y hoy hay mediciones muy complejas que se realizan. Se bajan estas herramientas con un cable, Son todas de afuera bastante similares, algunas son un poquito más complejas y lo que hace es medir diferentes propiedades de la roca, ¿no? Pueden medir desde radioactividad, el tránsito del sonido en las rocas, la resistividad, una corriente eléctrica, un montón de propiedades de las rocas, ¿no? Que se captan con estas herramientas y se envían a un camión que las analiza y nos genera una curva continua de información de todas las capas que se van atravesando en el subsuelo. Lo básico que se quiere obtener con un perfilaje, ¿no? Son los que se denominan los parámetros petrofísicos básicos, que en ellos están lo que es la porosidad, ¿no? Que son todos estos espacios huecos que hay entre los granos de roca sedimentaria en el subsuelo, que es ahí en esos poros donde se va a acumular el hidrocarburo, por eso es tan importante. Otro parámetro que se llama arcillosidad, que es la cantidad de arcillas que hay en las rocas que puede desmejorar la porosidad, ¿no? Ocupando esos huecos y haciendo que tengamos menos espacio para acumular hidrocarburo. Lo que es la permeabilidad, que es la facilidad que tiene la roca para dejar atravesar el fluido de un poro al otro. Y lo que es la saturación de agua, que medimos la saturación de agua porque en el subsuelo no hay aire. Cada poro que va a haber va a estar ocupado por un fluido. Va a ser agua, petróleo o gas. Si yo sé cuál es mi saturación de agua, puedo saber cuál es, por consiguiente, mi saturación de hidrocarburo, ¿no? Estos son los parámetros básicos que se miden, ¿no? Pero a la vez se hacen otro montón de mediciones para interpretar el subsuelo. Estos son, digamos, perfiles bastante especiales o, digamos, muy interesantes para los geólogos, ¿no? Acá vemos un perfil que se llama de imagen. Se toman mediciones y se convierten, ¿no? Esas mediciones y lo que se puede ir viendo es como una foto de la capa de la pared del pozo, ¿no? Reconstruida, como si viéramos capa a capa lo que está, como si nosotros pudiéramos bajar y mirar directamente la pared del pozo, es bastante rico en cuanto a información para los geólogos, ¿no? Es algo que no se toma en todo el pozo por una cuestión de tiempos, de procesos y de costos, ¿no? Pero en aquellas capas que son de importancia donde no pudimos tomar una corona, tomamos imágenes de pozo o la complementamos a las dos y podemos tener muchísima información del subsuelo. Y después, otra herramienta que quería mostrar, ¿no? Es, se hace durante el perfilaje y son como si fueran testigos corona pero mucho más chiquitos que se hacen en capas puntuales, ¿no? Que se denominan testigos rotados y son estos pedacitos de roca que vamos obteniendo, ¿no? Esto también se puede enviar al laboratorio y hacer mediciones directas de lo que es porosidad, permeabilidad, saturaciones, etcétera que también nos da mucha mucha información del subsuelo. Acá una imagen, ¿no? De esto serían más o menos los perfiles que medimos en el pozo y después toda una serie de perfiles que nosotros podemos interpretar en base a lo que se midió, ¿no? Esto es todo un trabajo de lo que sería como un trabajo de gabinete de los geólogos que trabajamos en la industria, y podemos interpretar a partir de esto como dije, porosidad, saturaciones, podemos interpretar cuál es el contenido orgánico, cuál es la composición mineralógica de cada capa que se atraviesa, esfuerzos del subsuelo, si hay imagen en los buzamientos, los rumbos, si hay fracturas naturales, un montón de información que se puede interpretar a partir de lo que se mide con los perfilajes de pozo en el momento de la perforación. Ahora, nosotros tenemos la sísmica, tenemos los pozos, tenemos toda esa información que analizamos, todo adentro de nuestra cuenca sedimentaria e identificamos nuestro sistema petrolero. ¿Qué hacemos después? Con toda esa información, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ubicar un play, lo que nosotros denominamos un play, un play sería un grupo de yacimientos o potenciales yacimientos que aún no fueron descubiertos que se ubican en un nivel estratigráfico dado, o sea, lo que sería una roca reservorio dada, ¿no? En un contexto estructural, o sea, donde yo puedo ubicar mi trampa, ¿no? En una cuenca sedimentaria, obviamente, y que comparten ciertas características del sistema petrolero. Una vez que yo identifiqué él o los plays, ¿no? Lo que tengo que hacer es definir el potencial de los mismos y ver si me conviene seguir invirtiendo hasta llegar a la perforación de un pozo o no. En el caso de que yo decida seguir, o sea, continuar con el estudio del subsuelo, lo que tengo que hacer es generar un prospecto exploratorio que lo generan los geólogos y los geofísicos en conjunto, ¿no? analizando toda la información que vimos previamente. Un prospecto es en sí la respuesta a cinco preguntas. ¿A dónde voy a perforar el pozo? ¿Hasta qué profundidad voy a perforar el pozo? ¿Cuánto voy a descubrir? ¿Cuál es mi chance de tener éxito? ¿No? Y cuánto cuesta y cuánto voy a ganar porque obviamente es un negocio, ¿no? Ahora, ¿a dónde perforo el pozo y hasta qué profundidad? Lo voy a saber con todos los estudios que hice, ¿no? Geológicos y geofísicos y todos los antecedentes disponibles a través de toda la información del subsuelo que cuento y en el caso también de que me haga falta alguna información, voy a capturarla para sumarla a mi proyecto y poder definir el lugar donde yo voy a ir a perforar el pozo para ver si voy a hacer un descubrimiento de hidrocarburos, ¿no? ¿Cuánto voy a descubrir y cuál es mi chance de éxito? Es lo que nosotros denominamos en la industria evaluación de recursos y riesgos. Esta parte es muy importante y no es muy fácil, ¿no? En sí, lo que nosotros tenemos que hacer es con todo nuestro conocimiento previo y toda la información que disponemos es estimar cuánto vamos a encontrar en el caso de tener éxito y cuál es mi chance de tener éxito, ¿no? Y de acuerdo a todos los factores. Se usa mucho la estadística y se usa hay que entrenarse digamos en estimación no es sencillo pero es parte del trabajo que hacemos cuando definimos un prospecto, ¿no? Y bueno, y recordar que hasta que no perforemos el pozo la presencia del hidrocarburo y cuánto hay está basado en la interpretación que nosotros hicimos, ¿no? Lo que nosotros dijimos. Y ahora después bueno, cuánto me cuesta y cuánto voy a ganar. Esto es un trabajo que nosotros los geólogos no hacemos porque no somos economistas pero sí se trabaja en conjunto con otro montón de sectores y especialidades para lograr un trabajo no en equipo porque es esto lo que hacemos. Nosotros hacemos una parte muy importante del trabajo pero no es la única y nosotros colaboramos con el resto de los sectores para que el trabajo salga lo mejor posible y llegar a nuestra meta que es descubrir hidrocarburos y poder producirlos para aportar a la matriz energética del país. Y acá dejé como para terminar un resumen de dónde puede trabajar dentro de la industria del petróleo un geólogo. Todos los sectores de trabajo diferentes que hay y lo amplio y variado que es. Hay una parte de lo que sería que denominamos trabajo de campo que hay una gran cantidad de geólogos que trabajan en lo que se denomina control geológico que es durante la perforación de pozos que es lo que les comenté hace un ratito. También hay geólogos de superficie que se dedican al mapeo y perfiles etcétera que son necesarios también para después trasladar lo que se ve en la superficie al subsuelo. Hay poca gente en YPF que haga esto pero sí se trabaja con consultoras o con muchas universidades que tienen muchísima experiencia en esto que nos aportan a nosotros. También están los que son los un geólogo puede trabajar como geofísico de adquisición sísmica haciendo la registración con los libros que les mostré. Y bueno más raro en algunas otras partes de la perforación como puede ser en la parte de perfilaje de pozo en alguna empresa. Después está todo lo que es procesamiento que por ahí es más de los geofísicos pero también pueden los geólogos participar o trabajar de esto capacitándose. Todo lo que es proyectos que sería lo que es la interpretación sísmica la interpretación geológica la evaluación de reservas las evaluaciones económicas que es un poco todo el armado del prospecto que les mostré. Muchos yo he trabajado desde hace 11 años en YPF como intérprete geológica y después hay especialidades ¿no? Hay una vez que uno digamos encuentra algo que le gusta puede especializarse en ese tema y pueden ser muy variados ¿no? Desde geólogos estructurales estratígrafos petrofísicos geomecánicos geoquímicos hay muchas especialidades dentro de la industria hay que hay que digamos trabajar mucho y aprender mucho y estudiar mucho también en paralelo pero se puede llegar a ser especialista en algún tema si a uno le interesa y después todo lo que es gestión si se elige otro tipo de camino ¿no? que es ya el gerenciamiento de proyectos portafolio etcétera ¿no? Y bueno esto es lo que yo quería compartirles sobre el subsuelo un poco relacionado a la industria del petróleo Perfecto Lucrecia muchas gracias Entonces Jerónimo vos tenés alguna pregunta para hacer Lucrecia aprovechando que estás presente Mientras piensas yo le hago una pregunta ¿Tuviste como que tomar la decisión de poner algún pozo y cómo te fue? Sí bueno yo creo que lo mencioné hace 11 años que trabajo en YPF y al haber entrado como intérprete de geología ¿no? como proyectista que se denomina que es lo que genera los proyectos tuve la oportunidad de poner muchos pozos exploratorios porque ya arranqué la carrera en exploración ahora estoy en uno convencional también ponemos pozos no convencionales y tuve la suerte de que algunos sean buenos las chances cuando uno trabaja en exploración las chances de tener éxito son muy bajas porque es mucha la incertidumbre que manejamos nosotros por lo general un proyecto exploratorio tiene no más de 30% de chance de tener éxito ¿no? así que no es un trabajo fácil pero cuando uno descubre lo que estaba lo que interpretó ¿no? es la verdad muy gratificante el trabajo ¿y te pagan más cuando encontrás algo así? no no porque tampoco me pagan menos cuando no lo encuentran está bien es mejor eso por las dudas claro sí siguiendo un poco el hilo de la pregunta de Maiza ¿es más difícil hacer exploración en un no convencional? la ventaja que tiene el no convencional no en este caso vaca muerta es que vaca muerta es todos los elementos del sistema petrolero en uno ¿no? el vaca muerta es la roca generadora es el reservorio es la trampa es el sello es todo en uno el desafío está en encontrar digamos la ventana de hidrocarburo que se desea encontrar no es lo mismo producir petróleo que gas ¿no? en el mercado en lo que es la economía los precios ¿no? y a la vez no o sea históricamente se pensaba que vaca muerta era todo lo mismo y hoy a medida que se va avanzando nos damos cuenta que no y hay un montón de factores que pueden hacer que el proyecto no funcione ¿no? desde esfuerzos regionales que perjudican la fractura y por ende los pozos no son buenos productores a propiedades de la roca como demasiada arcillosidad que la fractura tampoco se desarrolla entonces el desafío pasa por otro lado no es tanto decidir el lugar como es en un convencional ¿no? donde tenés que tener la trampa y es mucho más acotado pero no por eso es más sencillo es diferente no sé si te respondí la pregunta y también tiene un desafío enorme ¿no? para lo que es todo lo que son los ingenieros ¿no? y el desarrollo tecnológico y la aplicación de todo lo que se conoce el desafío de ellos también es muy grande perfecto no está clara la respuesta buenas hola buenas hola Lucrencia ¿cómo estás? disculpen estaba por hacer la pregunta pero no podía activar el micrófono no te quería consultar que si las exploraciones estas antes de ir al campo a explorar tenés que tener en cuenta los datos previos del sitio con mapas geológicos y información de ese estilo sí 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 o sea uno puede trabajar en un lugar donde hay un montón de información de pozos que lo cual te ayuda muchísimo pero también podés ir a zonas donde no tenés datos de pozos y tenés muy poca información sísmica entonces te apoyás mucho en lo que es la interpretación de la superficie con mapas geológicos cortes cortes estructurales digamos que también se hace sobre la superficie perfiles estratigráficos etcétera para poder digamos trasladar esa interpretación que tenés en la superficie al subsuelo y de ahí bueno te bajás de eso porque es lo único que ves hasta que no ves o adquirís información del subsuelo lo único que tenés es la superficie la superficie muchas gracias no y bueno la última disculpa gracias por responder te quería consultar bueno ahí en el tema del sur es más exploración de hidrocarburos y otros yacimientos pero acá bueno yo soy de Chaco y estuve viendo que muchas empresas que brindaban estos servicios también de lectura de subsuelos realizaban pozos para extraer agua estos sistemas también son factibles serías para realizar también la búsqueda de de cuencas podría ser en sí las perforaciones para agua son digamos como si trasladás la escala parecido a lo que haces para perforar petróleo pero en realidad es una o sea los pozos para agua son mucho más cortitos porque las capas de agua que son aptas para que nosotros la consumamos están en las capas más someras del suelo y nosotros cuando perforamos un pozo vamos a profundidades que pueden ir 3.000 metros si pensamos en un pozo horizontal que son los que se usan para vaca muerta son 3.000 metros de rama en la vertical más 3.000 metros de rama en la horizontal entonces los equipos que vos necesitas y la tecnología para llegar a esas profundidades es de otra escala exactamente más grande y más complejo sí también es para mayor profundidad pero bueno muchas gracias por responder no no por favor muy interesante el charla gracias me meto me meto un cachito a lo que preguntaba Jerónimo vos sabés que hay empresas que hacen geofísica para la exploración de las capas de aguas superficiales pasa que no lo hacen con la geofísica que explicó Lucrecia sino que se hace con electricidad se llama geoelectrica el método geoeléctrica así me suena claro la sísmica perdón no 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 claro la sísmica que yo mostré en la presentación no en las capas más superficiales no tiene prácticamente resolución sino que empieza a tener a partir de los 300 metros 400 para abajo y depende cuál sea tu foco al estudio puede ser muy profundo o intermedio pero para las capas superficiales por lo general no tiene resolución se ve mucho ruido mucho ruido si sería para mayor profundidad y con los pozos con los pozos de bajos recursos por decirlo así que no se encuentra tanto tanto registro así de hidrocarburos eso lo ponen en la lista pero casi siempre son descartados o no claro o sea vos cuando perforas un pozo o es descubridor o es digamos no descubridor nosotros le llamamos pozo papa en la industria pero a la vez puede ser un pozo que sea descubridor pero que no sea económico tiene o sea vos encontrás un volumen de hidrocarburos pero es muy chiquito y la verdad no es económico explotarlo entonces vos descubriste hidrocarburos hidrocarburos pero no no te sirve para para producirlo digamos igual toda información o sea todo pozo nos aporta información los pozos malos también nos aportan un montón de información nadie quiere hacer un pozo malo pero para nosotros los geólogos igual nos aporta muchísimo eso ahí entra ahí entra en juego lo que vos habías dicho anteriormente de tener las estimaciones de cuánto se puede producir y cuánto te va a costar cuánto claro tal cual tal cual vos nunca vas a ir a perforar un pozo donde ya tu estimación te diga que no va a ser económico en el caso de que descubras poquito digamos si vos ya sabés que no es económico no lo vas a hacer salvo que sea un pozo de estudio en un lugar donde no tenés nada de información y sea tu primer pozo digamos que vos aceptes digamos invertir esa plata solo para tomar información del pozo o que cambie el paradigma porque antes nadie hubiese perforado para sacar petróleo en la comuerta o gas no claro 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 sí tal cual sí o por ahí vos claro haces un pozo y hoy es un descubrimiento que a los precios actuales no es económico y en un futuro cambia y pasa a ser económico el proyecto eso también pasa depende mucho de la economía del global del país un montón de cosas también de la necesidad no si llegabas a decir que sacabas petróleo de pelitas te reprobaban directamente en cualquier examen claro tal cual tal cual sí o sea el no convencional es algo nuevo a nivel mundial y en Argentina los primeros pozos exploratorios con el objetivo de producir desde la roca madre se empezaron a hacer en el 2009 2010 ¿no? hace 11 años así que es es muy nuevo contra los 100 años del histórico de las cuencas bueno perfecto entonces de nuevo Lucrecia te doy las gracias por la charla y bueno por hoy cerramos el ciclo mañana empezaremos de vuelta gracias gracias